Música Omnibus del barrio norte De tanto viví rogando Por callejas olvidadas El alma te anda chirriando Más mortal para tu fierro Que las piedras del sendero Te resulta la ironía Del paisaje traicionero Han de parecerte absurdos Nuestros valles citadinos Barrios de tugurios viejos Y otros de azules cofinos El tugurio para el que ama Para el que sueña el mañana Y un castillo para el dueño Ávaro en la piel y en las entrañas Omnibus y libusteros Torciendo por la parada Se hacen tiernos tus faroles Y tus llantas recauchadas Inclinas para un costado Tu cargo sería vieja Cuando lleva jornalero Otra vez Otra vez baja sus rejas Que palpita de la carne Los sueños de los obreros De ladrones de ladrones de relojes Y de viejos prisioneros Esta zarita colonia Y un zapatín de amuleto Cuidándote del peligro En tu senda rigurosa Omnibus En tu pellejo de lata Letreros nos dan consejos Y algún pájaro frutero Cantando te hace más tiempo Máquina destartalada Viejo caballo sin par Eres mi país entero A punto de clarinar Al verte andraposo y pobre Bregando por los caminos Me dueles en la garganta Y al borde de mi destino Aquí sin flores ni vinos Desde mi cárcel fantasma Te nombro como el cautivo Cuando nombra La esperanza Máquina destartalada Viejo caballo sin par Arbol y ríos de pie Eres mi país entero A punto de florecer Eres mi país entero A punto de florecer Eres mi país entero A punto de florecer Gracias por ver el video.